Este es Telediario, el minuto 95% de avance registra la construcción del sistema vial cuatro caminos en Torreón, obra que será entregada el próximo 15 de septiembre. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, destacó que esta infraestructura es una de las más importantes de su administración, con una inversión de casi 500 millones de pesos, por lo que actualmente ejecutan los últimos trabajos de repavimentación, colocación de señalética y también los semáforos. En lo que se refiere al paso vía Florida, detalló que registra un 98% de avance. Y Torreón recibirá 150 litros por segundo de los 2.550 litros que serán entregados durante la primera etapa del proyecto Agua Saludable para la Laguna. El resto será entregado a Gómez Palacio y Lerdo por parte de Durango. Raimundo Rodríguez, quien es gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, detalló que la primera entrega será para la parte norte de la ciudad en el mes de diciembre, directamente en las líneas de las calles Rodríguez, de la colonia Los Arenales, González Calderón, en la ampliación Los Ángeles y también en la calle de Salvador Cril, esto en la colonia Margaritas. Y en más información, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a un juez que decidió no vincular a proceso a dos imputados por el caso de la mina El Pinabete, esto en Sabinas, Coahuila, en donde 10 mineros perdieron la vida. Entre los señalados destacó el juez de control en Coahuila, José Luis Hernández, quien ha sido denunciado penalmente y se han presentado dos quejas en su contra ante el Consejo de la Judicatura. También reveló que el pasado 7 de julio decretó el sobreseguimiento en favor del acosado Luis N., socio de la empresa minera, quien se encontraba vinculado a proceso. Vamos ahora a información nacional, porque Santiago Cril se retiró de la contienda interna del Frente Amplio por México, por lo que la definición de su coordinadora será entre la panista Xochitl Galvez y la preista Beatriz Paredes. Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, agradeció al diputado federal con licencia del PAN, Santiago Cril, de retirarse del proceso interno de la coalición. En un video compartido en sus redes sociales, Xochitl Galvez describió a Cril como un hombre de una sola pieza, demócrata y una persona de palabra. Unas información, un percance vehicular ha dejado a varias personas muertas y heridas, esto en la autopista Tehuacán, Oaxaca, y hasta el momento continúan las labores de rescate, mitigación de riesgos y también el conteo de víctimas en el área. Se reportó el choque por alcance entre un tráiler y un autobús de pasajeros que trasladaba a migrantes en el kilómetro número 91. Personal de rescate acudió al lugar de los hechos y dio inicio a las labores de rescate entre los sobrevivientes de este accidente. La Secretaría de Gobernación de Puebla dio a conocer que la mayoría de los pasajeros eran de Venezuela, 15 muertos y 36 heridos.